Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren De pronto me, no me permitirá ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y desde Alfonso Andrés El legado La cumbia Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias y mi nombre De manantía Por donde nada ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá lo que Para borrar tus propias huellas en la almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es rara El legado